¿Cómo se ha sacado el pliego para la licitación del Plan General de la Unión Urbana? Es algo que nos ha llevado bastante tiempo y que se resolvió hace apenas unos meses y hoy por fin podemos traer aquí este pliego para poder sacar de nuevo a licitación este Plan General y que una empresa pueda venir a realizarlo y que en unos años podamos tener lo que creo que por todos los ciudadanos de Novelda es algo deseado desde hace mucho tiempo, un Plan General de Ordenación Urbana que nos permita ordenar nuestro territorio, que nos permita realizar tareas que para nosotros a día de hoy con las normas subsidiarías es muy complicado y que en un futuro entendemos que será algo bastante más sencillo. No me extenderé mucho pero sí que daré algunos datos sobre el propio pliego para que la gente sea conocedora. Por un lado decir que se ha sacado tanto el Plan General Estructural como el pormenorizado, se saca la licitación de los dos planes generales, que se ha dado un plazo de tres años totales para la realización de los dos planes. Eso sí, entendiendo que cualquier tipo de... que si se ralentiza este plan por culpa de alguna administración pues no será culpa de la empresa y que será algo que se pueda entender y que no cuente para este total de tres años. Se ha sacado por 130.000 euros, iba incluido, al final es como decíamos por el precio que nos quedaba con lo de la universidad, con el precio que se recuperó y aún pagando a la universidad de Valencia, aún nos ha sobrado algo de dinero. Hay que decir también que se saca la parte de Plan General Urbanística. La parte ambiental se sigue teniendo contratada con la empresa Cota Ambiental que nos ha facilitado realizarnos lo que quedaba de trabajos y actualizar los trabajos que se realizaron en su momento a la normativa actual, manteniendo el precio que estaba estipulado en su momento, cambiando solamente el IVA porque ha cambiado el IVA durante estos años y es algo que también agradecemos desde aquí. Se ha incluido, aparte, en estos 130.000 euros, aparte del plan estructural y el pormenorizado con todos los documentos que conllevan de por sí, se ha incluido la petición y la necesidad de que entreguen un vuelo. Un vuelo de novela que será necesario para la parte pormenorizada y que también se realizará por parte de la empresa que se quede el plan general. Es algo que hemos incluido como novedoso en este plan general. Y luego, un poco indicar que la publicación se aprobó en Junta de Gobierno la semana pasada, el viernes, y la publicación se realizará seguramente esta semana. Una vez se publique, las empresas tendrán 40 días naturales para presentar una memoria en la cual expliquen qué van a hacer y por el precio que lo van a hacer. Y luego se reunirá el tribunal, un tribunal que es una comisión de expertos, que se realizará por funcionarios públicos y por algún político, pero muy pocos, y que decidirán finalmente qué empresa se queda con el plan general y realiza este estudio para novela. Por nuestra parte, poco más. Esperar que en muy poco tiempo tengamos un nuevo equipo redactor. Esperar que los trabajos, una vez se inicien, vayan con el ritmo adecuado y que se pueda hablar con las administraciones lo más rápido posible. Y nada, que en no mucho tiempo Novelda pueda tener el plan general tan deseado por todos. Has dicho que se convirtió en un vuelo. Sí. ¿Un vuelo? Sí, el vuelo es una fotografía de, normalmente las administraciones en este caso ya están facilitando de manera digital planos a distintas escalas, pero normalmente escalas que no son suficientes para la parte pormenorizada de un plan general. Estos vuelos son una avioneta o a día de hoy incluso drones lo hacen, que pasan a una altura ya mucho más cercana y que te permiten hacer la parte pormenorizada porque te dan unos planos con una escala muy pequeña y con gran precisión. Bueno, por un lado sí que quiero decir, porque no lo he comentado tampoco en rueda de prensa, que la idea y se propone en el plan es que podrán tener acceso total a la documentación que había por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, por si hay algo que puedan utilizar y creemos que así sea, que lo puedan utilizar. Y sí que es cierto que yo tengo claro que en el momento que tengamos una empresa adjudicada tendré que reunirme con la oposición y lo he dicho muchas veces incluso en plenos, que ahora sí habrá que poner en marcha esta mesa de modelo de ciudad que existía y que ahora es el momento de que empiece a actuar. Porque creo, y sobre todo faltando un año vista para las elecciones, que lo que se haga en el plan general tiene que ser algo consensuado con todos los partidos políticos, para que no nos ocurra que dentro de dos años el próximo equipo de gobierno que haya, si no coincide con el actual, pues lo cambie todo de nuevo o lo paralice, encontrándonos de nuevo con un plan general que nunca llega a desarrollarse. A mi parecer y a día de hoy con el equipo de gobierno que tenemos y con lo que he ido hablando yo con toda la gente que está en política desde hoy. Creo que todos queremos algo razonable, sencillo y que adapte un poco el plan general a la realidad de Novelda de hoy. Eso es lo que entendemos. El problema que tenía una universidad como ente externo y a la vez como parte muy teórica es que podía pretender un plan general muy teórico, un plan general un poco basado incluso en ocasiones en pequeñas utopías, en cosas que pueden ser muy necesarias y muy útiles cuando está dando una clase pero que la realidad de Novelda puede ser muy complicada de desarrollar y pueden paralizar en un futuro pues una carretera, pueden paralizar una zona, una clasificación de terreno o otros inconvenientes. Creemos que Novelda a día de hoy con unas normas subsidiarias que tienen muchísimos años necesita que se baje a la realidad del pueblo, que se ponga esa realidad, se plasme en un plano y que se le dé un poco salida a los problemas más comunes que tenemos a día de hoy. Aparte de ahí, lo que se vaya hablando en estas distintas comisiones y lo que se vaya hablando en esta mesa con los distintos grupos políticos, entendemos que tendrá que ser lo que se haga en un futuro.